Se reporta lista la delegación de Baja California Sur que participará en los paranacionales con AD 2023 a celebrarse del 17 de octubre al 6 de noviembre en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, donde el Estado tendrá participación en las disciplinas de boshia y paraatletismo. La selección de boshia que asistirá a esta importante competencia nacional quedó conformada por Georgina Collings, Diego Olachea, Andrés Núñez, Belinda López, Omar Fuentes y Erwin Ortiz, quienes también contarán con el respaldo de los entrenadores Lupita Dosamantes e Ignacio Gagiola. Por otra parte, para atletismo, la delegación que representará al Estado queda de la siguiente manera. En la categoría juvenil menor competirán Camila Cimental, Dania Pacheco, Yasmin Maclis, Raúl Cota, Eduardo Flores, Emanuel Álvarez, Modesto Ramírez, Manuel Ojeda, Nicole Pineda, Dania Rosales, Diego Torres, José Álvarez, Luz Pacheco, Miguel López y Ángel Murillo. En la categoría juvenil superior Baja California Sur tendrá la participación de Jennifer Pérez, Luis Sánchez, Marco Antonio Sánchez, María Caballero y la distinguida medallista paralímpica de Tokio 2020, Rosa Carolina Castro Castro. Los entrenadores que acompañarán a nuestros atletas sudcalifornianos serán Roberto Perea, Francisco Caballero, José Alberto Cota y Humberto Cosío. Club Atlético La Paz fue superado 4-0 por Tepatitlán en el Estadio Gregorio Tepa Gómez, escenario donde los salteños están invictos en lo que va de la apertura 2023. Los aurinegros tuvieron sus mejores oportunidades en el primer tiempo, pero faltó la precisión para concretarlas. El partido entre sudcalifornianos y jaliscienses comenzó con el equipo local teniendo el balón más tiempo. Sin embargo, fueron los paseños los que tuvieron las primeras aproximaciones de gol. Tepatitlán reaccionó y se adelantó al minuto 17. Club Atlético La Paz reaccionó de manera inmediata yendo al ataque y generando tres oportunidades de gol claras. La primera fue una diagonal de Naúm Gómez, que pudo haber terminado en gol, pero Santos Robles la sacó en la línea. Las otras dos opciones fueron dos disparos al poste, uno del mismo Naúm y otro de Edgar a la fita. El 1-0 se mantuvo hasta el descanso y la segunda parte inició con el balón disputado. Los locales lograron aumentar la ventaja al minuto 56 en un tiro de esquina. Atlético La Paz hizo movimientos desde el banquillo y empezaron a ir hacia el frente. Los salteños aprovecharon los espacios generados y finiquitaron el partido con dos anotaciones, una de Abella y otra de Alejandro Rivero. A pesar de la derrota, los paseños se mantienen en la parte alta de la tabla y en puestos de liguilla. En su próximo partido, Club Atlético La Paz recibirá en casa a Mineros de Zacatecas, en lo que será su último partido de la fase regular en casa. El partido se disputará el domingo 15 de octubre a las 8 de la noche, Tiempo de La Paz. La tarde de este jueves arrancó la primera jornada de la etapa estatal de la Copa Telmex Telcel 2023, la cual se desarrolla en los campos de fútbol de la UAPS, Zagarpa, Venu y el Estadio Huaycura simultáneamente. Este torneo contempla las categorías Libre Baronil y Juvenil Baronil, quienes tendrán su participación durante el fin de semana buscando quedar campeones para representar al Estado en la etapa nacional del torneo amateur más grande del mundo. Germán Ramírez Casillas, director técnico del equipo Deportivo Oriente, nos platica cómo vive la experiencia su equipo. En sí, la Copa Telmex se había suspendido un tiempo, empezó otra vez en el 2014 y ahora con el COVID se suspendió, pero ahorita es el primer juego, no es un poquito nervioso, pero ahí va a estar sacando el juego ahorita. Todos quieren ir al nacional, que el año pasado fue en San Luis Potosí, pues ese es el objetivo, el campeón, irse al nacional. Sí, ahorita estamos jugando contra Comondú y a las 7 de la tarde vamos a jugar contra un equipo de Cabo San Lucas, pues hasta nosotros mismos nos gusta competir contra los equipos de los diferentes, de los cinco municipios y pues a divertirnos más que nada es una diversión y si se logra el objetivo, pues bien. En esta edición del torneo se logró incrementar el número de equipos participantes en las etapas previas, así como tener representación de los cinco municipios del Estado en la etapa estatal. Además, como coordinador de arbitraje se cuenta con la presencia del árbitro ex profesional José Ramírez González para el torneo en sus etapas municipales y estatales. ¡Gracias!